Música Conozcamos más acerca del avestruz, en el municipio de Puerto López, Meta, conocido como el Ombligo de Colombia, debido a su ubicación central en el país. Nos encontramos para explorar una especie poco común en esta región, el avestruz. Música Estamos ubicados en el municipio de Puerto López, en el departamento del Meta, en Parque Avestruz y con la bioreserva El Diamante. Bueno, tenemos como tal estos animales, estos son unos juveniles de aproximadamente un año, para lograr identificar el avestruz, en su setsaje, los avestruces grises o cafés son las hembras y los de plumaje negro son los machos. Como tal, realizamos todo el proceso de crianza, desde la recogida de los huevos, para el proceso de incubación, se seleccionan los mejores reproductores, ellos están produciendo alrededor de un huevo por cada tercer día en las temporadas secas, ellos solamente colocan huevos en las temporadas secas, en las temporadas de verano. Cuando llegan las lluvias, ellos paran ese tiempo, esas etapas reproductivas. Nosotros realizamos la recolecta, los llevamos a la sala de incubación, realizamos todo el proceso de desinfección, marcaje e ingreso a conservación, para con eso poder realizar todo lo que es el ciclo de incubación. Eso tarda alrededor de unos 42 días, con una temperatura y una humedad establecida, la temperatura es de 36.5 Celsius y con una humedad aproximadamente entre un 20 a un 30%. Después de ese ciclo de incubación, esos polluelos se pasan a un área de neonatos, ahí duran sus primeros días de vida, seguidamente llegan a un área de primera cría. En esa área de primera cría se maneja un ambiente controlado, un ambiente especial, un ambiente muy cálido, ya que los animales no termorregulan sus primeros meses de vida, entonces si se nos llegan a mojar o a descuidar en la temperatura interna, pueden morir por hipotermia. Seguidamente llegan al área de segunda cría, que vendría a ser esta, el área de juveniles. Su etapa reproductiva la inician alrededor de los tres años, tres años y medio, tanto machos como hembras. Son animales muy curiosos, son muy dóciles. La ventaja de criar animales bajo cautiverio es que se saben comportar con las personas, tienen un nivel de domesticación. Aquí en la granja no solamente nos dedicamos a la zoocría del animal y a la producción y todo eso, sino que también nos dedicamos a la parte turística. Tenemos un área dedicada al turismo, que son animales de exhibición, donde la gente puede llegar a hacer una interacción, interactuar con los animales, tanto con la alimentación, tocarlos, las fotos, toda esa parte interactiva, sino que también vienen a hacer un recorrido de aprendizaje, donde aprenden todas las partes curiosas, todos los datos curiosos del animal y todo el proceso de la granja. El avestruz es originario de África, de Sudáfrica. Estos avestruces llegaron de un zoocriadero de Estados Unidos, de Oklahoma. Llegaron aquí al país hace ya bastante tiempito, hace bastantes años. Se ha ido trasladando de varias sedes, pero dentro del departamento. Actualmente nos encontramos aquí en el municipio de Puerto López. Aquí en la granja las familias y todas las personas pueden venir a hacer un recorrido guiado, es un recorrido guiado con un guía técnico en avestruces, en el cual pueden interactuar, básicamente es una interacción con el animal. Hay corrales donde pueden ingresar para hacer todo el tema de la alimentación, fotos e interacción con el animal. Y seguidamente siguen con el guía para hacer todo el tema de aprendizaje, realizar todo el proceso de aprendizaje y todo el conocimiento de la especie del avestruz. Este programa educativo nos llevará a conocer datos curiosos sobre el avestruz, desde su nacimiento y cuidados hasta su edad adulta. Descubriremos la importancia de preservarlos, cómo llegaron a las tierras llaneras y cómo se han adaptado al territorio colombiano, a pesar de ser originarios de África. Descubriremos los cuidados necesarios para mantener su bienestar, incluyendo su alimentación y manejo, y aprenderemos más sobre esta fascinante ave en un entorno que difiere mucho de su hábitat nativo. Nos encontramos en la sala de incubación, aquí estamos realizando un ciclo de incubación, vamos en el día 19, como tal acá ingresan los huevos para la desinfección, la primera desinfección, después de esa desinfección se realiza una conservación de aproximadamente 7 días, en el cual el objetivo es evitar una preincubación en el huevo y lograr una carga como tal para la máquina. La máquina que usamos es una máquina de 16 huevos, la idea es que en la semana podamos recolectar esa cantidad e iniciar la incubación, como tal la incubación tarda 42 días, manejamos una temperatura estándar y controlada de aproximadamente 36.5 Celsius, una humedad bastante baja, entre el 20 al 30%, y con un sistema de volteo de aproximadamente cada 3 horas, 45 grados de inclinación hacia la derecha y hacia la izquierda. Se realizan tres mirajes o tres hoboscopías, la primera es el día 14, la segunda en el día 28 y la tercera en el día 39. La ventaja de esta máquina es que esta máquina no solamente es incubadora, sino que también es nacedora, entonces en el día 39 hacemos cambio de canastillas para que en el día 41, 42, o pues por lo general siempre son 42 días más 12 horas o menos 12 horas, que es el promedio de nacimiento de los animales, puedan nacer y puedan moverse los primeros días. Nosotros recurrimos a la incubación artificial para tener una viabilidad más alta en el proyecto, ya que las condiciones de esta alocación no son aptas para que ellos puedan desarrollarse o el embrión pueda desarrollarse naturalmente. Entonces recurrimos a la incubación artificial, la máquina le provee al embrión toda esa temperatura y esa humedad y lo que harían naturalmente los padres, que es girar los cascarones, el objetivo de eso es que la membrana no se pegue como tal en el cascarón y tengamos dificultades tanto de desarrollo embrionario o ya el animal para poder nacer. Manejamos unos protocolos, todo se deriva desde la recogida del huevo, es un proceso bien riguroso, se recoge el huevo, se llevan unas cabas especiales, los procedimientos de bioseguridad también son bien altos, tanto los procesos aquí en la sala de incubación, la desinfección, el control de las máquinas, es importante también los parámetros que maneja la máquina, que sean constantes, que no hagan fallas en energía, todo eso ayuda a que el ciclo de incubación sea más eficiente. Hay que tener en cuenta que en el momento tenemos 50 animales, 50 avestruces, entonces es un plantel reproductivo como tal bastante pequeño, entonces no demanda tanto personal. La máquina que usamos es una máquina fabricada aquí en Colombia, es una máquina con una capacidad de 16 huevos, que por lo general están naciendo aproximadamente entre unos 12 a 14 animales, ya al final del ciclo, es una temperatura constante de 36.5 Celsius, la humedad entre 20 al 30% y el volteo, que es de cada 3 horas 45 grados hacia la derecha y 45 grados hacia la izquierda, todo eso es automatizado, esta máquina permite y hace que el proceso sea más eficaz, porque hay que tener en cuenta que a cada momento de ingresar a la sala de incubación, alteramos un poco el ambiente interno de la máquina, entonces esta máquina nos permite que ni siquiera nosotros, nosotros no tenemos la necesidad de ingresar a la sala, sino que solamente nos conectamos vía Bluetooth con la máquina y nuestro celular nos da toda la información, gráficas, estadísticas, y nos muestra la temperatura actual y la humedad actual, incluso el tiempo que lleva de haberse generado un volteo. Un ambiente controlado es controlar la temperatura, tener una temperatura controlada, que no se pueden, la ventaja de ellos es que en el ambiente controlado, pues manejamos una temperatura controlada, una temperatura bien alta y no se mojan, la clave de esto es que estos animales no se pueden mojar los primeros meses o no pueden sufrir cambios en temperatura tan bruscos, porque ellos se pueden morir de hipotermia, al no termorregular ellos pueden fallecer por hipotermia. Entre más alta la temperatura es mejor, pero pues se maneja un ambiente entre unos 30 a 33 grados constantes. Los avestruces son aves omnívoras con una dieta variada, que incluye tanto alimentos de origen vegetal como animal. En su hábitat natural consumen una amplia gama de plantas y vegetales, tales como hojas, raíces, flores y frutas, además de hierbas y arbustos. En cautiverio o en granjas, su alimentación se complementa con alimentos balanceados, formulados específicamente para cubrir sus necesidades nutricionales. Estos alimentos suelen incluir una mezcla de granos, proteínas y suplementos vitamínicos y minerales para asegurar un desarrollo saludable. En la granja les proveemos lo que es el concentrado. Es un concentrado para equinos, es un concentrado de una alta calidad. El avestruz se debe consumir aproximadamente el 1% de su peso vivo. Estamos hablando de un animal de 100 kilos, se debería comer un kilo aproximadamente diario. Nosotros otorgamos al animal entre 2.5 a 3 kilos de concentrado diario repartidos en dos raciones. La primera es aproximadamente entre las 8 y 9 de la mañana y la segunda es a las 4 de la tarde. Manejamos un control, un control de vacunación de la mano con el ICA. El ICA nos hace una supervisión, el anio cástel y otras posibles enfermedades que se puede llegar a presentar con el avestruz. Pero afortunadamente ellos son muy resistentes y hasta el momento no se ha presentado el primer caso en la granja de enfermedades. Sí tienen otros factores que los puede llegar a afectar en ellos que son impactaciones intestinales, pero eso ya es por condiciones del ambiente, se genera por las lluvias. Ellos como son muy curiosos y también al ser coprófagos, entonces ellos comen muchos desechos. El suelo, ese barro los impacta un poco y los vendría a afectar, pero eso no vendría a ser tan grave. En sí se maneja también un control de refuerzo en vitaminas, desparasitantes, que eso se realiza cada 6 meses, se realiza un control a todo el plantel, tanto desde polluelos hasta reproductores, con un control básico en refuerzos de vitaminas, complejos B, vitaminas A y un desparasitante que se usa para el avestruz. Actualmente somos el único sodocríadero vigente en el país. Hay bastantes lugares con avestruces, pero no se dedican a la sodocría, no se dedican directamente a la sodocría como nos dedicamos nosotros, pero ahí sí hay varios lugares, como parques temáticos, zoológicos, incluso hasta restaurantes que tienen avestruces. Pero actualmente solo nosotros nos dedicamos a la sodocría. Aquí estamos en el área de sodocría, aquí encontramos los reproductores activos, podemos notar unas características en los machos reproductores, un enrojecimiento que principalmente se nota en las patas, en el pico alrededor del ojo y atrás, que parecieron a los testículos, pero no son, son unas pseudogónodas, unos falsos testículos. Hay que tener en cuenta que los testículos están dentro de la cavidad abdominal. Ahí en esa área se guarda lo que es el miembro, que se llama lenguado, mide aproximadamente unos 40 o 50 centímetros. Con el enrojecimiento del animal evaluamos su capacidad reproductiva, ese enrojecimiento es el nivel de testosterona en su cuerpo, con eso conformamos los tríos. Hay que tener en cuenta que las hembras son atraídas, con esas características del macho, su altura, su enrojecimiento, entonces con esas características también ayudamos a que se conformen esos tríos. Son unos tríos preseleccionados, porque la idea es aumentar la viabilidad en lo que más se pueda en la incubación, entonces nosotros ayudamos, de cierta manera los tríos que se conformen sean lo más eficaces posible. Colocan un huevo por cada tercer día, el macho puede montar varias veces a su hembra, incluso a las hembras que tenga varias veces en el día, entre cuatro o cinco veces al día. La ovulación tarda alrededor de unos dos días en completarse eso, y ya finalmente tendríamos lo que es la postura. Esa postura se recoge, se hace todo el proceso de marcaje y se llevaría al área de incubación para seguir con el proceso embrionario. Se identifican los animales con el color de plumaje, las hembras son de tono gris o café y los machos de plumaje negro. Esas plumas sirven también como un aislante térmico para tener una mayor concentración de calor corporal. Tener en cuenta que estos animales están en un clima que no es propio de ellos. Ellos se adaptan a una gran variedad de climas, pero igualmente tienen que tener o tienen un desgaste energético, ya ese desgaste lo hacen con su tejido de hipozo, su grasa. Eso hace que ellos termorregulen y las plumas también les ayudan a conservar un poco la calor en las temporadas fuertes de lluvia aquí en la región del Meta. La lluvia vendría a afectar tanto la parte reproductiva, el ciclo de celo de las hembras se ve interrumpido por las lluvias y también afecta un poco la parte estética. Las plumas se vendrían a dañar por tanta lluvia y tanta humedad en el ambiente, las plumas se deterioran un poco. Pero en la parte de salud, los animales soportan porque en esas temporadas de lluvia la alimentación se cambia, ya no vendría a ser solo base de concentrados, sino que a base de forrajes y de grasas vegetales. Entonces eso ayuda a que las condiciones del animal estén en mejor estado para que puedan soportar todo ese desgaste energético que van a enfrentar en las temporadas de lluvia. Su altura máxima es de 3 metros, 3 metros en su postura natural. Cuando ellos se enfrentan o van a tener enfrentamientos contra otros machos o incluso peleas con sus hembras, ellos levantan su callo pectoral, por debajo tienen un callo, que es el callo pectoral, las hembras también lo tienen, pero en los machos es más pronunciado. Se empinan y ganan más altura, pueden ganar entre unos 30 a 40 centímetros más de altura. Ellos en algunos casos no es necesario que lleguen a las peleas, a los golpes, sino que solamente con su altura dominan al otro avestruz que tengan al frente. Sí, entre más grande es más dominante, por eso en los procesos de la granja de manejos siempre se tienen unas varas, algo así especiales, para poder controlar el animal, poderlo detener en algún momento si llega a generar algún daño hacia nosotros o poderlo manipular, porque viene en forma de gancho, eso hace que pueda coger uno el cuello del animal más fácil y evitar ataques y el manejo del animal. Ellos pueden llegar a vivir aproximadamente unos 80 años en cautiverio, en el hábitat natural, entre unos 40 hasta 50 años pueden llegar a vivir, es menos el tiempo ahí, pero su vida productiva inicia alrededor de los 3 años, 3 años y medio y estaría terminando alrededor de los 45 años su etapa reproductiva. El avestruz al ser el ave más grande del mundo tiene características que conserva actualmente de la prehistoria en las patas, solamente tienen dos dedos en cada pata, el dedo principal contiene la garra que es como el mecanismo de defensa de ellos, ellos al momento de atacar, atacan esas patadas, tienen otras características como en su ojo, en su párpado, vemos que tienen dos párpados, uno vertical y otro horizontal, ellos no, como así como datos curiosos, ellos no vendrían a tener estómago, ni tampoco tienen pechuga, no existe la pechuga del avestruz, ni tampoco tienen estómago, tienen un ciego, que es el que ayuda a hacer todo el proceso de fermentación y de gestión de los alimentos, por eso es que nosotros los alimentamos con un concentrado para equinos, es muy similar al sistema digestivo del avestruz junto con el del caballo, entonces su alimentación va de la mano con la de los equinos. El cuello es el músculo más fuerte que ellos tienen, es uno de sus músculos más fuertes, puede llegar a medir aproximadamente un metro, los avestruces en su altura máxima es de aproximadamente unos tres metros, contamos con las tres razas que existe el avestruz, tenemos de la línea negra, cuello negro, tenemos la línea cuello azul y la cuello rojo, pueden llegar a vivir estos animales aproximadamente unos 80 años en cautiverio, en su ambiente natural es menor el tiempo entre unos 30, 40 o incluso hasta 50 años, lo que puede llegar a pesar un animal de estos es aproximadamente unos 200 kilos, normalmente la gente ve esa primera articulación piensan que es la rodilla y no es una rodilla, es el tobillo, ellos tienen la articulación al contrario, o sea ellos se echan hacia adelante, ellos doblan esa articulación hacia atrás y así es como ellos vendrían a reposar ya de la parte del descanso o en el caso de las hembras se vendrían a tomar la misma postura para el caso de las montas. Sí, los tríos se conforman de dos hembras y un macho por corral, cada corral tiene aproximadamente unos 800 metros cuadrados, ese es un espacio ideal para tres animales, hay que tener en cuenta que parte del cortejo que hace el macho hacia la hembra viene incluido un correteo por el corral, entonces el corral tiene que tener unas dimensiones para que la hembra pueda correr y no dejarse golpear porque seguidamente del correteo pueden llegar golpes, ellos como atacan a patadas pueden afectar fácilmente a la hembra, entonces los corrales deben tener unas distancias bien grandes para que ellas puedan de alguna forma poder defenderse de esos ataques. Aquí en las granjas se maneja por tríos, como les digo, pero naturalmente son clanes y cada clan puede tener hasta siete hembras, cada macho puede llegar a tener hasta siete hembras. Hay que tener en cuenta que el macho es el dominante del clan, pero también hay una hembra dominante que por lo general es la que incuba los huevos de todas, es un solo nido para todas, el macho realiza el nido, el gran parte del tiempo cuida los huevos, pero también no quiere decir que las hembras no los cuiden, pero la hembra los incuba, puede ser durante el día, pero solamente vendría a ser la hembra dominante, la dominante del grupo es la que le incuba los huevos a las demás. También, como dato curioso, siempre los huevos de la dominante van a estar en el centro, que son los que tienen mayor viabilidad para nacer, son los que van a tener mayor concentración de calor y mayor desarrollo. Los de las demás van a estar a la periferia, en algunos casos cuando no hay suficiente alimento para ellos, recurren a comerse los huevos que están alrededor del corral. El avestruz es viable tenerlos en climas cálidos, cálidos y posiblemente también secos. Aquí es cálido, pero muy húmedo, por eso es que nos toca recurrir a la incubación artificial. Hay otros sitios, lugares en el país que también cuentan con avestruces, pero no se dedican a la zoocría, sino que son más partes temáticas, turísticas, zoológicos, y sitios como Interés que tienen estos animales pues por su atractivo y por lo del diferencial que es el avestruz, que es un animal exótico, es difícil de ver, difícil de encontrar, pero pues aquí en los llanos es donde se concentra la mayor cantidad de avestruces en el país, que es por la granja. Recomendable, tipos desérticos, es un lugar recomendable para hacer la crianza del avestruz. La conservación de esta especie en el territorio de Meta, Colombia, es importante debido a su singularidad y adaptación al entorno local. Los avestruces requieren cuidados específicos, especialmente en términos de alimentación y manejo de enfermedades para asegurar su bienestar y preservar su presencia en la región. La invitación para todos es que puedan venir, conocer un poco más sobre la cultura del avestruz, tener la oportunidad de interactuar con estos animales y, como decimos nosotros, vivir una experiencia exóticamente avestrucera. Para aquellos que no están familiarizados con los avestruces en Colombia, es fascinante descubrir cómo estas majestuosas aves originarias de África se han adaptado a un entorno tan diverso como el de los llanos orientales en el Meta. Su presencia en la región no solo enriquece la biodiversidad local, sino que también ofrece una oportunidad única para aprender sobre una especie con características y comportamientos tan distintos a las aves comunes. Desde su impresionante velocidad y tamaño hasta sus peculiares prácticas de anidación y cuidado de los polluelos, los avestruces representan una adición notable a la fauna colombiana. Conservar y cuidar a estos animales es crucial, no solo para proteger una especie única, sino también para preservar el equilibrio ecológico y fomentar un mayor entendimiento y aprecio por la diversidad de la vida en nuestro planeta. ¡Gracias!